Domingo 15 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Lucas 10, 25-37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselos al posadero le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano Un letrado quiere poner a prueba a Jesús y lanza la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús es esta parábola para concluir con la pregunta, ¿Quién actuó como prójimo del herido? Y la respuesta que da el letrado es confirmada por Jesús, haz tú lo mismo. Practica la misericordia con quien está herido, o caído, o asaltado, o derrumbado en la vida. Practicar la misericordia es ponerse en el lugar del otro, sufrir desde el corazón, ponerse en su lugar y actuar con el otro como uno quisiera que le trataran. Y Jesús pone claro el ejemplo con el hombre herido de la parábola. Ante el sufrimiento del otro, no valen buenos razonamientos ni excusas de tener que cumplir con el deber. Para practicar la misericordia no es necesario tener un estamento social o religioso. Al contrario, el propio rol social te puede alejar de la misericordia. Cuidado, nos dice Jesús, lo importante es estar al lado del que sufre y darle lo que está en tus manos. La misericordia es caridad, amor encarnado con gestos. Y es curioso cómo Jesús presenta al misericordioso como un hombre que era socialmente rechazado en Judea, un samaritano, ni siquiera era un judío. La misericordia no es patrimonio de nadie, lo es de todo ser humano. Quien tiene la sensibilidad, la delicadeza, los ojos para contemplar a alguien que sufre, es capaz de practicar la misericordia. No miremos ni siquiera a qué religión pertenece, aún más, cuidado conjugar con las religiones. Porque curiosamente, el que no practicaba la religión oficial de los judíos, es el único que ayudó al herido. El que descubrió al prójimo y lo cuidó como tal. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.